¡Ay! Estoy aquí, Angelito, Bahía Príncipe, un sueño hecho realidad Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones sé que la disfrutarán Aquí todos de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe El mejor hotel Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltecita, hay cosas rosuras Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Ahora yo quiero que todos hagan el coro conmigo Venga, venga todos, venga Dice oe oe, dice así, viene Oe oe, oe oe, oe oe, oe oe oe, Bahía Príncipe Música Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones hay que la disfrutarán Aquí todas de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es Valle Príncipe, es Valle Príncipe, es Valle Príncipe, el mejor hotel